hola bienvenidos una vez más a nuestro canal variedades carol tv hoy vamos a elaborar este hermoso collar en el cual hago énfasis en el pectoral y los acrílicos forrados en malla es un producto muy novedoso que acaba de llegar nuestra empresa de modo que vamos a utilizarlo y bienvenidos los materiales que vamos a necesitar para este diseño son los siguientes pectoral acrílico con malla azul una unidad argolla 316 dorada 6 unidades bola de 8 milímetros en golf y 4 unidades herraje tapabola de 12 milímetros 4 unidades herraje broche timón una unidad ronde la facetía de 4 milímetros dorada 400 unidades ronde la facetía de 4 milímetros indico light 400 unidades y nylon barracuda de 20 libras 13 metros bueno entonces ya tengo listo todo aquí en la tabla lo que son las rondelas el pectoral miren tan lindo este es el que llegó a nuestra empresa observen el acrílico viene encima cubierto con una malla es algo muy novedoso y el pectoral es totalmente en bronce con baño de oro 24 entonces lo primero que vamos a hacer es ustedes cuando compran sus rondelas vienen las altas así pero este nylon es muy delgado entonces lo que voy a hacer es pasarlo a uno más grueso entonces vamos a hacer 8 tiras quiero mostrarles el collar primero el collar viene así vienen 3 4 azules y 4 doradas a ambos lados entonces vamos a hacer las 4 tiras azules de 50 centímetros de perdón de 50 rondelas y lo mismo de las doradas a ambos lados o sea en total 8 tiras azules y 8 tiras doradas lo primero que vamos a hacer para pasar es que yo tengo aquí ya es desbarate algunas hartas o si no es muy fácil ustedes para que lo hagan rápido cogen la punta del nylon del gruesito y ustedes se meten por aquí se van a meter así les voy a enseñar una manera fácil de pasar entonces qué hacen toman el nylon y empiezan a pasar entonces él va saliendo así de 2 a veces salen 5 pero es muy rápido porque no tienen que estar manipulando las donde hasta completar 50 entonces así vamos a empezar a hacer bueno aquí ya las pase todas tengo las 8 tiritas 3 6 8 lo mismo voy a hacer con la dorada entonces ya las pase y aquí tengo las otras 8 tiritas entonces ahora que voy a hacer voy a coger 4 y 4 entonces tengo 1 2 3 4 dejamos una distancia prudencial para poder hacer el nudo con el tope y 4 lo mismo vamos a hacer acá entonces ya voy a juntar 4 y 4 cuando tengo las 8 ya tiras ensartadas tomo este separador y lo paso por aquí pero de esas voy a dejar 4 por fuera y hago lo siguiente paso las paso por aquí y paso las paso por la bolita coloco una argolla y me voy a devolver por la bolita si se les dificulta le podemos ampliar el hueco de la bolita con la pinza o solo pasar dos dos o de las que ustedes quieran voy a ensayar con 4 aquí están las 4 después de que las he pasado las voy a unir con las 4 de abajo haciendo un nudo aquí no me quiere pasar como no me da lo que hago es ampliar la bolita por ambos lados o mermar una tira como les dije entonces templo bien de esta manera las templo todas una dos tres y cuatro entonces me va a quedar así casi imperceptible el nylon y lo alejo por seguridad de la ranura de la argolla para que no igual no se va a salir pero siempre lo hacemos por seguridad luego estas cuatro las voy a devolver por aquí aquí están y voy a hacer un nudo con las otras cuatro que dejé afuera con estas cuando ya tengo las ocho tiras entonces voy a hacer un nudo aquí de esta manera así así no importa que no quede al ras de las ronderas porque ahora templamos de la otra parte y nos van a quedar bien cerca al nudo después de que hago ese nudo voy a tomar las que quieran podemos tomar tres para que nos quede fácil pasar por la bolita entonces primero que todo primero que todo tomamos el terminal luego este nylon lo pasamos por la bolita y luego lo pasamos por una argolla nos devolvemos por la misma argolla por la misma bola perdón así y luego nos devolvemos por el terminal templamos y nos aseguramos de que el remate de la argolla quede hacia afuera por seguridad entonces templamos de esta manera hasta que el nudo se meta allá así y luego cogemos las otras cinco tiritas de nylon y vamos a hacer esto primero hacemos un nudo aquí volteamos y hacemos el otro para que nuestro collar quede bien amarrado así luego aplicamos el pegante a doro y rematamos con un poquito de candela para que se oculten las punticas del nylon aquí ya podemos cortar vamos primero que todo antes de cortar para que el nylon no se mueva vamos a aplicar una gotica del pegante acá adentro ahí se seca instantáneamente luego si cortamos y con una candela ocultamos estas tiritas así ya se desaparecen para que ya no vayan a quedar chuzando y no se noten los terminados del collar ahora sí templamos bien hacia arriba zafamos los nudos que tenemos cuando ensartamos y hacemos el mismo procedimiento bueno ahora así quedan las dos ya los dos tramos armados ahora lo que voy a hacer es a cada lado voy a agregar una argollita y voy a colocar el broche entonces hago esto y lo prendo de acá y cerramos lo mismo hago al otro lado y coloco el otro pedazo del broche ahora lo que vamos a hacer es que estas dos argollas las voy a prender de aquí del pectoral para que me quede así esta argolla la coloco aquí y la otra acá bueno y así hemos terminado de elaborar el collar es muy fácil rápido de hacer lo único que nos demoramos un poquito es en el pasado de las rondelas pero el resto es solo armar y tener mucha práctica en el momento de hacer los nudos que el terminado quede bien utilizando el pegante de adoro y el sillante de la candela cuando ustedes se lo vayan a colocar lo pueden utilizar así o como lo muestro al principio del video que le hago el entorchado perdón lo enrollo y lo enrollo al otro lado entonces en el cuello se va a ver así se ve muy lindo de las dos maneras como ustedes quieran colocarse bueno y así hemos terminado por hoy espero que les haya gustado el collar recuerden tenemos los kits a disposición de ustedes en la empresa es muy sencillo dan un clic en el enlace que se encuentra aquí abajo en el video y lo llevará directamente al lugar donde ustedes pueden comprar nuestros productos los pueden encontrar en la página www.variedadescarlo.net hasta una próxima oportunidad y recuerden los quiero mucho www.variedadescarlo.net y ¡Suscríbete!